ajá pues ya estamos en un nuevo vídeo vaya hoy les traemos preparado lo que viene no se lo vayan a perder porque no les vamos a decir hasta que ya estemos listos ajá tenemos tomate cebolla chilo verde loro cajote papa que más va a querer barato sencillo y barato pero la calidad es lo que más lo que más es la calidad de tomate y le dicen lo perdón 3 dólares y esta calidad no hay vida de que el chile está bonito esto me encantó a la sony así para hacer unos chiles relleno ajá sí sí quedan uvita vaya la verali está lo que es haciendo allí alineando como 623 avestruz vamos a hacer un día unos chiles relleno pero relleno solo se les echa un poco de vejuco de campanillo y ya quedan relleno o chica del cito vaya pues vamos a hacer lo que es apelar la la papa lo vamos a apelar los tomates alexi empieza a apelar los tomates vos para pues y y Llegó Santa Claus Como que es palomita Pero mira, aves tienen carne Es que el sabor es lo que manda Supieras que los huesos son los más Los más sabrosos Crees que por qué la Sonia me buscó a mí Cuando estaba todo flaco Porque sabía que aquí iba El sabor Y la barriga, mire Ya voy a empezar a hacer ejercicio Para botar la panza Para botar la grasa de la panza Así como está, está bien Vaya, lo que vamos a... Mire, este menjurje lleva Loroco Chile verde Cebolla Papa Cebolla Chile verde Papa Loroco Loroco También lo es lo que lleva chile verde Cebolla Lleva cebolla Tomate Tomate Y papa Y también por lo que podemos ver lleva cebolla Y papa Papa Chile verde Y tomate Tomate Y también por ejemplo lleva tomate También lleva lo que es cebolla Chile verde, mire Chile verde Y papa Ay, ya me había olvidado lleva chile verde, mire Papa Papa Ah, si lo mismo es, vao No lleva ejote, Loroco, chile verde, tomate, zanahoria Y papa Y pollo Y yopo Vaya Y usted que cree que es lo que vamos a hacer Adelsito Una sopa Eso es todo Eso es todo Vaya Adelsito, sabe, mire Ajá Como de que no Un sopon va Adelsito Sopon de que Después se van a A quedar con la curiosidad Si, no, en el próximo video no se lo pierda Porque vamos a estar preparando lo que es algo delicioso, rico y nutritivo Y ahorita me voy a ir a dar la misión yo en el otro video con Alexi Vamos a caminar lejos porque ese trayecto está lejos, Alexi Vamos a hacerle un video donde vamos a ir a todas esas cosas Como la una que se van a venir Si O la dos No se vaya a desesperar No se vaya a desesperar tanto por mi porque yo no voy a irte lejos Ajá No me voy a estar llamando mucho No, en serio El cielo, mira, vello Saluditos para Samuelito Vaya Saluditos para Samuelito, Yanel Y su mami, Blanquita Mire, ve Siempre cuando yo voy a jugar así, va Yo me llevo con el 100% de carga el teléfono cuando lo voy a ver el 15% Tantas llamadas de la zona, es que ella si se desespera por mi En serio No se porque, pero ella no puede estar sin chistar Solo salir de aquí, verdad No, hay veces que ahí voy llegando al servicio Ay mi amor, es que ya lo extraño Sí Sí Ya quiero estar con usted, Dios mío Mami, venga a chistar con nosotros Me va a estar chistando viendo el teléfono No, en serio Fíjese que Hay veces Aquel día los bichos han mirado 700 llamadas Sí Sí 700 llamadas y 523 mensajes Sí En serio No, no es ni un mensaje No cree, no cree en ella Ya vas a ver, algún día te voy a enseñar el teléfono Para que veas Pues ahí vas a tener todo lo que te manda durante Sí Quizás ni desde que tengo que conocerla me ha hecho 700 llamadas Una pieza así le vamos a echar No, es que tienen que ir galanes Pues sí Para que la sopa quede buena Sí Ahí está Con cada plato de sopa se delecen Sí, no, es en serio Va a quedar bonito todo Y no se pierdan los videos Porque nosotros aquí andamos asoleándolo Miren, yo me salgo sol Porque dicen que uno cuando no sale el sol Este es porque Se le pegan las malas vibras de él ¿Verdad? Cuando no sale a recibir el sol Ajá, yo por eso siempre lo recibo Por eso estoy bien palido ya No, miren que delicia No, no, mira para el día de tu cumpleaños No así Para el día de tu cumpleaños mañana Papá, pues te voy a guardar esta pieza A ver, a ver, vamos a ver cuántos regalos recibo Sonia, esta pieza la voy a guardar antes No, este Ajá Ay, oí No, usted le pregunta que le gusta cuando nosotros hacemos algo Ajá, digo, mira Mira, mira, me gusta esto Porque trae el huevo El chuchu cuyo, mira El chuchu cuyo, mira El chuchu cuyo, mira El, 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 el El 2018 Los mataron Y hasta ahora los vamos a ocupar Jajaja No No están fresquitos En el 2018 Los mataron Están fresquitos Porque está fresquitos Porque está fresquitos Ajá Este No Están fresquitos Porque lo metió a las leyes No, están Están fresquitos Las leyes están rojas después No, en serio Están fresquitas Porque hace poquito Los hemos destasado Así de que va a llevar un sabor Bien uvita La, 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 la verdura fresquita Ahorita la vamos a ir a comprar Pero A ver Ese camión A ver desde cuánto tiempo la tiene ahí Pero A ver de cuánto A veces, a veces todas asoleadas para las leyes No, no hay veces Hay veces que Digamos Ya vienen vendiendo Han subido vendiendo aquí Como las 8 de la mañana para arriba Cuando vienen como las 5 Vaya la verdura fresquita Crees que bien fresquita la van a andar Todas asoleadas Todas asoleadas Si Dijeran Verduras asoleadas De oro Las traen todas asoleadas Si No, pues ahí vamos a estar deleitándolos Y todas las cebollas Y todas las cebollas No No Como hay que Vamos a hacer Temarla Te temarla Vamos a hacer recaudo Ah, ya entendí Ya entendí Voy a hacer recaudo Vaya la Marlena Tiene un montón de loros Es que lo vamos a hacer guijando Si Ahí no va a ser sopa Por eso Vaya miren No se vayan a perder En el otro video Se van a dar cuenta Lo que vamos a hacer Porque allí le vamos a salir mostrando Lo que yo voy a andar haciendo con el ex Vamos a andar agarrando Puros cascarazos Los vamos a tirar tiles Los vamos a pegar en unas Chimpinillas pedradas Así como cuando mi mami me hizo doblado Una vez De una gran pedrada Se acuerda Se acuerda Mami Una vez que me le corrí yo a llave No te vas a parar Me dijo en el mero tobillo Que Don Julio me sobó Todavía estaba Yo ya algo grandecito Cuando me acuerdo Pepe ya es mentiroso En serio A ver mi mami me dobló de una pedrada Como antes cuando no se detenía uno Eran pedradas No te vas a detener Le dijo Ay mami Le dijo Destovillado Si mami me acuerdo Deja ver Así se detienen Así se detienen estos conejos Dijo usted Dice Messi que así lo entiende usted Si Ah no Si es que es verdad No 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 Miren Es que Es que Es que Sin mentira Sin mentira Los hijos de hoy están en la gloria Antes Ay Dios A veces mi papi Mi papi Más antes cuando me miraba Me miraba haciendo algo malo Que uno era burro de bicho Y todavía Y todavía es burro No En la calle va ahí Jola una media miradita y no me decía nada Cuando venía llegando yo tipo 6 aquí Y no le has olvidado Ok De la manita me arrastra Mi papi 3 pegaba Pero bien puesto Cámara Depende del tamaño Ajá Si era Si estaba algo mediano Eran 2 Si Si estaba más pequeñón 1 Pero así como nosotros 3 Pero bien puesto 1 Le teníamos miedo a man Ay Dios Mi mami va Va mami que mi papi era cosa seria Es que él no les andaba hablando mucho Ajá y no Yo a mi mami me le revelaba Pero siempre me pegaba Siempre es que el bicho burro si tiene que Si Vaya a ver Si No pero mi papi si era más estricto Jola una media miradita y plum Alexis estaba chiquito pero Una vez me le corrí a mi papi allá ande mi abuela Me le corrí La maruca le puso queja que nosotros lo andábamos agarrando a bolotazos en la calle y ya le pegábamos a ella Y le jugaba hacia mi papi Allá le pegó 3 hachequer Yo me le corrí Me le corrí No hombre al ratito Ah no me vine Y yo Dije yo bueno ya no Hasta así venía Bien maliciosa venía caminando yo así Ay estaba en el banco yo sentado cuando él venía entrando allí Venía entrando Antes hacíamos unos banquitos Me sacó Si venía entrando a mi papi y dije Contento él saludando Dije yo bueno ya estuvo Dije yo ya No en el pasón solo así me agarró de la mano venga para adentro Venga para acá me dijo porque me corrió del dios y me dijo venga play Ay para mi baile No en serio viera ay dios Ya en la mano quería meter uno para la mano Si Y si le metiera en la mano más duro le da No eso es Ha sido cosa seria pero Mira aquí estamos Decido y feliz Si Vaya pues entonces muchas gracias Espero no se aburran de las locuras de este De este Espermatozoide que esta aquí No gracias allí por todo el apoyo y muchas bendiciones para todos Y no se pierdan el video que viene porque vamos a estar Haciéndolo Lo demás Lo demás porque vamos a ir a traer lo que vamos a necesitar en esta Comida que vamos a hacer porque es comida verdad Así que no se pierdan lo que viene y muchas bendiciones para todos Y los vemos mis queridos suscriptores ¿Muchas militares de los ciudadanos de la ciudadanía de la ciudad? Madrima